Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La iguana en su piedra Hola compañeros, esta es otra cápsula de la iguana En su piedra, bueno nosotros somos el Movimiento Estudiantil Espartaco De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mi compañero Carlos y yo somos de la Facultad de Economía Y mi compañera Natalia de la Facultad de Filosofía y Letras Pero también hay otros compañeros como son de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Y de la Facultad de Biología Nosotros, bueno, somos un movimiento estudiantil que busca politizar A los demás compañeros de la universidad Pues en razón de poder organizarnos En pro de poder seguir luchando por nuestros derechos universitarios Y a su vez también para tratar de convencerlos Del planteamiento político que nosotros tenemos Y del cual estamos plenamente convencidos Nosotros somos una organización independiente Que crea sus propias finanzas Como, pues a través de distintos talleres Por ejemplo, uno es un taller de pan En el cual nosotros producimos y vendemos nuestro propio pan Dentro de la misma universidad Y también un taller de serigrafía En el cual nosotros diseñamos e imprimimos Distintos diseños Ya sea prendas O incluso encendedores, por ejemplo Para poder crear finanzas igual Por medio de la realización de este tipo de piezas Y, pues también tienen el objetivo De prensa y propaganda El cual, pues no es más que poder Expresar nuestros posicionamientos políticos A los demás compañeros Y también tenemos un taller de lectura y redacción En el cual nosotros, pues aprendemos A plasmar mejor nuestras ideas Que pensamos y decimos Pero, pues en textos, ¿no? Y también un taller de música mexicana Y danza Que sirve, pues, para acercarnos Con los compañeros Y convencerlos de nuestro trabajo político Así como también tener mayor arraigo Y sensibilizarnos Por medio de esta música Que es nuestra, ¿no? Como lo es el sonjadocho Bueno, compañeros Pues vamos a empezar nuestra cápsula Bueno, nosotros buscamos Constantemente estar analizando Lo que sucede dentro de este gobierno Dentro de la Cuarta Transformación Por eso es que Vemos necesario que Lo que nosotros analicemos Pues esté de alguna forma al día Por eso es que Pues la dinámica de las cápsulas Cambia Cambia Y pensamos que cambie En el sentido De mencionar Analizar Y poderles compartir Pues lo que nosotros Este Hayamos leído En la semana Este Sí, sí, que no No pase mucho tiempo Porque pues es importante Estar Informados Constantemente Y pensar Constantemente En todo lo que está sucediendo Por eso mismo Pues ahora Vamos a retomar Noticias De la semana Este Y pues Si hay algún tema Que se necesite Ver A más A profundidad Este Pues en Las siguientes cápsulas Lo retomaremos Pero bueno Comencemos con Este Mi compañero Araico Araico ¿Podrías compartirnos Qué es lo que has Este Leído en esta semana? Sí, claro Bueno Una noticia Que a mí me gustaría Compartirles Es Que Bueno En unos días Recientes Ha habido Una denuncia A un empresario Llamado Gilberto Lozano Líder De Frena Un grupo De oposición De ultraderecha Que busca pues Asestarle golpes Al gobierno Federal De la López Obrador Esta denuncia Pues ocurre Por medio Ya que Este empresario Realiza Un video En el cual Pues incita Violentamente Por medio de toda La influencia También que Este posee Y pues Por medio de los mismos Medios de comunicación Masivos Pues incita Violentamente A pedir Datos De un periodista Llamado Carlos Hans Salazar Argumentando Que tiene que pagar Cado Y esto Por unos Cuestionamientos Que este periodista Hizo sobre su persona En una Mañanera Al presidente López Obrador El 6 de julio ¿No? En este En esta participación Del periodista Pues hablaba De un Supuesto atentado Que Este líder De De este grupo De oposición Frena Pues tienen En contra Del presidente López Obrador A lo cual Pues como ya Les comento El empresario Saca este Comunicado En el cual Pues se Puede ver Claramente Cómo es que La derecha Pues No tiene No tiene Ningún límite O pareciera No tener Ningún límite Por medio De que Pues quiere Seguir Controlando Al país Y pues Los medios Para tenerlo Pues son No Pues pueden ser Cualquiera ¿No? En este caso Pues se está Se está amenazando Directamente A un A un periodista Quien se expresa Libremente ¿No? Entonces Pues es un ejemplo De cómo la derecha Se ha fascistizado Todavía aún más Y que Pues incluso Ahí está Una contradicción Del mismo De esta misma Oposición Porque Algo que ellos Han dicho Es que Durante el gobierno De la cuarta transformación Se ha Oprimido Reprimido A los periodistas Pero en realidad Aquí estamos Viendo Cómo es que Por medio De este De este comunicado Que realiza El empresario Pues Se ve la realidad De la derecha ¿No? Se ve en realidad Cómo Cómo piensan Y cómo se manejan Y que no tienen Ninguna tolerancia A quien decide Expresar cualquier cosa ¿No? Y que incluso Pues el mismo Presidente Pues ya Se ha expresado En favor Del periodista Y que pues Va a brindar Apoyo Para que no Haya Ninguna repercusión En su contra ¿No? Por medio De este grupo De oposición O de cualquier otra Persona ¿No? Claro Yo pienso Que eso Que menciona Araico Es importante La dinámica Que plantea La compañera Natalia En términos De mejorar Lo que está Lo que estamos Haciendo En las cápsulas Es precisamente Porque temas Como El de un periodista El de Hans Que Ha sido amenazado Por los grupos De derecha Se tienen que ir Retomando Y se le tiene Que dar secuencia Como parte De lo que la derecha Está haciendo Dentro de la cuarta Transformación El papel Que está jugando La derecha En el territorio Nacional Es importante Porque ya bien Lo menciona Araico Hay un bombardeo De manera Mediática Por periodistas Que trabajan En pro De los grupos Conservadores Del país Donde denuncian Que Y quieren Aparentar Quieren reflejar Que el gobierno De López Obrador Ha sido uno De los que más Ha reprimido A los periodistas En México Eso está Muy equivocado El planteamiento Del gobierno Federal Ha cambiado Ha planteado La pacificación Del país Pero lo que es Un hecho Es que lo que no Ha cambiado Ha sido la derecha La derecha Sigue siendo Violenta La derecha Sigue buscando Reprimir Aunque no Esté En el gobierno Federal Y eso Queda claro Actualmente Con esta noticia Que plantea El compañero Araico De esa manera Se derrumba Esa idea De que La represión Del periodismo Viene Desde el gobierno Federal Y queda Más que claro Que son Los grupos De derecha Los que están Permitiendo Que la Confrontación El ataque Contra periodistas Que están Difundiendo Por medio De sus redes Por medio De Pues grupos Donde todos Lo podemos Escuchar La posición Que ellos Tienen Respecto A las Problemáticas Que se van Dando En el país Y la represión La están dando Esos grupos De derecha La represión La está dando Un grupo Como O un líder De un grupo Como lo es Frena Que precisamente Plantea ser Una cuestión De una oposición Seria Para Para el gobierno De López Obrador Y más que ser Una oposición Seria Sigue siendo Un grupo De un grupo De choque Un grupo Un grupo Violento Que está Atacando A periodistas Como la noticia Que está compartiendo El compañero Araico Esa es la derecha En el país Y eso Hay que recalcar Sí En ese mismo sentido Pues no es Extraño Ver estas actitudes Que tiene la derecha Con los periodistas Porque hay que Recordar Hay que remarcar Que en sexenios Anteriores Fue cuando Más se desapareció Se amenazó Se asesinó A los periodistas Que justamente Como denunciaban Y hablaban Con respecto A lo que Pues no estaban De acuerdo Y si hablaban La verdad Pues tenían Estaban siempre En ese Constante riesgo Ahora no es así Ahora La derecha Los grupos mediáticos Pueden atacar Como sea Al presidente Y no va a haber Esa misma represión Pero sí Como dice Carlos Es la represión De la derecha Que sigue amenazando A los periodistas Y que va a seguir Haciéndolo Porque hablan En contra De ellos Y eso atenta Contra sus intereses Pero bueno Este ¿Podrías Compartirnos Lo que leíste Compañero Carlos? Claro En estos Últimos días Ha sonado Se ha hecho Una noticia Pues que lo han Comentado ya Varios compañeros Que se dedican Al periodismo En el mes De junio Se captura A José José Ángel Casarrubias Es mejor Conocido Por su Alias El Muchomo Este A él Por medio De la investigación Se Le adjudica Ser el líder De Un grupo Llamado Guerreros Unidos Es un grupo Delictivo Es un grupo De narcotráfico Según La periodista Nabel Hernández Es un grupo Pequeño Dentro del país Aún Es un grupo De narcotráfico Pequeño En comparación De los que Pues otros grupos De narcotráfico Dentro del territorio Lo importante De esto Y lo que Pienso Que es lo que Debemos rescatar En estos momentos Es que es Capturado Y desde 2016 2015 Según las Investigaciones De la PGR En un caso Pues trágico Para el país La cuestión De los 43 Normalistas Los 43 Desaparecidos En el territorio Nacional Cierran el caso Planteando Que El grupo Delictivo Que encabezó La Violencia Y la desaparición De esos 43 Estudiantes Fue este grupo De guerreros Unidos Siendo él El líder Es capturado Pero aún No hay pruebas Claras En su contra Respecto a que Él haya estado En el atentado En el En la Desaparición De los 43 Normalistas Lo que es un hecho Es que él Se le puede culpar Por estar En un grupo De narcotráfico Y por delinquir Precisamente Este En el En el Tráfico De las De las drogas Pero Aún No hay Alguna prueba Clara Más que unas Llamadas Que en realidad No son Pruebas Suficientes Para Poder Vincularlo A él Con la Desaparición De los 43 Normalistas Yo pienso Que lo que Aquí Se debe De analizar Y lo que Debemos De comprender Es que Desde el Sexenio De Enrique Peña Nieto Lo que se hace Es crear una Falsa Idea De lo que Sucedió Con los 43 Normalistas Y se adjudica Este grupo De guerreros Unidos Que No está Libre De cometer Delitos Que no está Libre De estar Delinquiendo En el País Pero que En realidad No jugó Un papel Prioritario En la Desaparición De los 43 Normalistas Quienes Jugaron Ese papel Prioritario Y con Quienes Si hay Una Investigación Clara Son Con Quienes Encabezaban Políticamente Al país En el 2014 Y a Grupos De Militares Y de Policía De la Policía Federal Quienes Precisamente Si tienen Una Investigación Hecha No por La Procuraduría General Sino Más Bien Por Periodistas Que Investigaron Más A fondo El Tema Porque La Procuraduría General Lo que Hizo Precisamente Fue Respaldar Y crear Un velo Por medio De corrupción Para defender A esos Políticos Y a esos Militares Con quienes Si había Pruebas Más Claras De estar Involucrados Con la Desaparición De los 43 Normalistas Pero es Algo Que no se Abre Es algo Que no Se esclarece En ese Momento Actualmente Se está Buscando Se sigue Investigando El tema No se Va a Quedar Pues Olvidado López Obrador Lo planteaba En su Toma De posesión Este Que era Un tema Que se Iba a Continuar Investigando Se le Iba a Dar Secuencia Se iba A Encontrar El paradero De los 43 Normalistas Y la Captura Del Mochomo Pues Precisamente Es Uno de Esos Intentos Para Poder Encontrar Pues La Verdad Respecto A lo Que sucedió Con los 43 Normalistas Anabel Hernández Que es Una Periodista Que Ha Estado Involucrada En este Tema Del Narcotráfico Y la Investigación De estos Grupos Dentro Del País Pues Ha Dicho Que Es Importante La Captura Del Mochomo Pero Si no Hay Pruebas Claras No Se va A Poder Llegar A Tener Esa Investigación Clara Lo Que se Debe Hacer Es Continuar Investigando Pero A Las Personas A Los Políticos Que Estuvieron Involucrados Y Que Se Sabe Ya Hay Pruebas Contundentes De Que Estuvieron Involucrados Así Como Ese Grupo De Militares Eso Es Lo Que se Debe De Hacer Por ahí Debe De Iniciar La Investigación Es Un Hecho Que Dentro De Eso Se Pues Esconden Intereses De Estos Políticos De Estos Militares Los Cuales Aún Han Sido Difíciles De Desembarañar Completamente Pero En El Proceso Que Lleva La Cuarta Transformación No Se Ha Olvidado Lo Que Sucedió Con Los 43 Normalistas No Se Va A Poner Un Paleativo Con Una Verdad Que De Verdad No Tiene Nada Y Se Va A Continuar Investigando Eso Es Un Hecho Y Esta Captura Y Esta Noticia Permite Visumbrar Que Si Se Está Buscando Pues Aclarar Lo Que Sucedió Con La Represión Hacia Los 43 Normalistas Bueno Este Es Importante Esto Que Menciona Carlos Es Importante Retomar Esta Noticia Este Más Bien Este Tema Con Referente A La Desaparición De Los 43 Normalistas Este Una Noche Bueno El 26 De Septiembre De 2014 Es Importante Hablarlo Porque Justamente Lo Que Menciona Carlos Se Busca Se Está Trabajando Para Encontrar Y Esclarecer Lo Que Realmente Pasó Esa Noche Si Hay Una Desde El Principio Desde La Campaña De Andrés Manuel Pues Siempre Hubo Esa Disposición Y Pues Se Inició Por E Por ejemplo Creando Una Comisión Para Conocer La Verdad De Lo Ocurrido En Ayotzinapa Este En ese Sentido Pues Lo Que Se Ha Buscado Es Justamente Que Se Sigue Investigando Y Indagando Este Pues Justamente Para No solamente Encontrar La Verdad Como Ya Lo Lo Ha Planteado Este Alejandro Encinas Que Es Este Es El Que Preside Esta Comisión De Para Encontrar La Verdad Y También Andrés Manuel Lo Ha Planteado Que No Solamente Se Busque Saber Qué Pasó Sino Que Si Pueda Haber Justicia Este Recientemente Con Estas Investigaciones Que Se Ha Venido Dando Con Estos Trabajos Que Se Ha Hecho Esta Comisión Cabe Agregar Que No Solamente Se Conforma Por Las Autoridades Sino Que También Involucra Investigadores Y Organismos Internacionales Que Apoyen Y Que También Los Padres De Los Normalistas Pues Estén Involucrados Para Saber Esta Verdad Pero Bueno Este Recientemente Se Se Dio a Conocer Unos Resultados Este Acerca De La Identificación De Un Normalista El Normalista Se Llamaba Cristian Alfonso Rodríguez Del Humbre Este Pues Se Encontraron Sus Restos Una Pieza Ósea Y Se Mandó A Analizar Este Y Dio Pues Este Positivo Con Las Pruebas Genéticas Con Sus Papás Esto Es Muy Importante Porque Tumba La Verdad Que Se Fue Construyendo En El Gobierno De Peña Nieto Que Dio El Procurador General De La República Murillo Caram Una Falsa Verdad Que Realmente Pues Nadie Creyó Por eso Es que Muchos Siguieron Investigando Acerca La Falsa Verdad Que Ellos Crearon Pues Tiene Muchas Irregularidades Pero Pues Si Es Importante Retomar Esta Pues Si Este Avance Porque Pues Habla Claramente De Cómo Es que Si Hay Una Intención De Buscar Esclarecer Esta Verdad Pero Bueno Este Vayamos A un Corte Y Retomamos Este Este Tema De Ayotzinapa Nosotros Somos Estudiantes De La Autónoma De Puebla De Diferentes Carreras Como De Economía Historia Derecho Biología Y Literatura Y Somos Militantes Del Movimiento Estudiantil Espartaco Lo Que Nosotros Hacemos Es Organizarnos Como Estudiantes Para Denunciar Lo Que Sucede Dentro De La Universidad Porque Vemos Esa Necesidad Debido A Que El Neoliberalismo También Afectado A Las Universidades Públicas Y Con La Ingerencia De La Derecha Se Ha Buscado Privatizar La Universidad Y Lo Podemos Ver Con La Negativa De Que Todos Puedan Acceder A La Educación Superior Pública Con Los Exámenes Estandarizados De Admisión Con Los Costos De Los Semestres De Las Materias Y Por Cualquier Trámite Asimismo El Nivel Educativo Que Recibimos Es Bajo Los Conocimientos Que Se Imparten Son Muy Superficiales Y Se Han Eliminado Materias Como Por eso Vemos Necesario Seguir Organizándonos Para Politizar Lo Que Sucede Dentro De La Universidad Para Hacer Nuestras Denuncias Que Tienen Nombre Y Apellido Necesitamos Una Independencia Por eso Es Dentro Dentro Hacemos Diseños Que Posteriormente Imprimimos En Playeras Sudaderas Encendedores Llaveros Y Carteles Y Como Estudiantes Que Buscan Ser Personas Más Humanas Y Sensibles Tenemos Un Taller De Música Mexicana En El Cual Tocamos Son Jarocho Nuestro Conjunto Se Llam Desajenazón Lo Que Buscamos Es Tener Un Arraigo A La Música Propiamente De México Que Indígenas Que Se Combinaron En Las Costas Del País Adentrarnos En Esta Música Implica Conocerla Y Apropiarla Porque Estamos Acostumbrados A Escuchar Música Que No Es Parte De Nuestra Cultura Y Que Incluso Llega A Ser Frívola Y Nos Hace Quedarnos Dentro De Nuestra Burbuja Por Eso Es Importante Conocer Y Escuchar La Música Mexicana Bueno Después De Regresar De Este Corto Este Continuamos Hablando Acerca De Lo Que Pasó En Ayotzinapa Este Retomando Un poco A mi Compañero Carlos Con Respecto A Lo Ocurrido Este Y Con Esto De Que Se Está Buscando Si Dar Una Verdad Pues Lo Que Esta Comisión Y El Gobierno Han Buscado Es Que Es Justamente Valerse De Varios Elementos Para Poder Así Encontrarla Y Uno De Estos Son Los Procesos Jurídicos Porque Pues Hay Que Tener En Cuenta Que Hay Pues Mucha Corrupción Dentro De Pues Sí De Estas Instituciones El Poder Judicial En La Cuarta Transformación Sí Ha Representado Un Problema Por Eso Mismo De De La Corrupción Este Por Eso Es Que Bueno Se Habló De Dejar Al Mochomo Libre Por Este Pues Sí Por Este Por Un Acto De Corrupción Pero Esto Pues Nada Más Este Obstaculiza Y Más Bien También Atiende A A Otra Cuestión En El Sentido De Que Este Pues Siempre Las Instituciones Del Estado Como Lo Es Pues Las De Seguridad Por ejemplo O Estas De Judiciales Este Buscan Más Bien Les Sirven A Pues A Un Grupo Para Preservar Sus Intereses Para Este Para Que No Se Le Si Se Atenta No Pues Estos Puedan Intervenir En Realidad Estas Instituciones Pues No Cumplen Una Función De Servirle A Las Personas Sino A Estos Grupos Un Puede Haber Este Empresas Por ejemplo Saliéndonos Todo el Tema Este Que Incurran En Alguna En Alguna Este En Algún Delito Por ejemplo Que No Paguen Impuestos Que Contaminen Pero A Estos Nunca Pues No Se Ve Que Se Les Sancione Pues Este Por El Contrario A La Gente Que Es Este Inocente Hay Muchas Personas Inocentes Dentro De La Cárcel O Que Tienen Sentencias Injustas Este Pues A Estas No Se Les Favorece Justamente Porque No Están Hechas Para Para Dar Justicia Sino Para Atender A Los Intereses Este Pero Bueno Regresando Tantito En ese Mismo Sentido Regresando A lo De Ayotzinapa En ese Mismo Sentido Este De Cómo Es Que Se Busca Preservar Los Intereses Y Más Bien Este Pues No Dar Verdadera Justicia Con lo Ocurrido En Ayotzinapa Nunca Se Buscó Esclarecer Esta Verdad Y Nunca Se Buscó Dar Una Pues Sí Este Un Caso Verdadero En Esa Dentro De Este Caso Las Instituciones Encargadas De Investigar Ocultaron Información No Recaparon Bien Las Pruebas En La Escena De Crimen De Lo Ocurrido Este 24 De Septiembre 26 De Septiembre Este Por ejemplo También Las Cámaras Que Grabaron Lo Que Sucedió Pues Fueron Manipuladas Justamente Para Ocultar Quienes Estaban Detrás De Esto E Incluso En El Estado De Guerrero Este Se Desató Una Campaña Mediática En Contra Del Presidente Municipal Para Hacerlo Pues Sí Para Inculparlo Este Se Dijo En Ese Momento Que Los Estudiantes Habían Querido Sabotear Una Campaña Que Ella Tenía Que La Esposa De Este Presidente Tenía Este Pero En Realidad Pues Esto Nunca Fue Cierto Así Como También Se Buscó A Inculpar A La Policía Municipal Quienes No Estuvieron Involucrados Para Dejar Afuera A Las Instituciones Que Sí Participaron Como Este La Policía Federal La Policía Magisterial Este El Ejército Incluso Este Bueno Esto Responde A Pues a Algo Lo que Lo que Ocurrió Lamentablemente En Ayotzinapa La desaparición De los Estudiantes No Es Un Caso Aislado Aquí Más Bien Se Muestra Que La Violencia Es Una Constante Y Responde Justamente A Cómo Es Que Se Utilizan Estas Instituciones El Estado Para Las Instituciones De Seguridad Y Entre Otras Justamente Para Preservar El Orden Capitalista En El Que Vivimos En El Modo De Producción Que Vivimos ¿Qué Piensas Al Respecto Compañero Areiko? Sí Bueno Yo Lo que Pienso Es Que Pues Sí Como Ya Lo Comentaban Ustedes Dos Pues La Única Verdad Es Que No Hay Verdad Así Como También Lo Decía Alejandro Encinas Bueno Pues Aquí Lo Quisiera Recargar Pues Es Más Que Nada Eso Que Pues Los Todos los Medios Por los Cuales El Gobierno Este Se Se Llevó A cabo Este Tipo De Investigaciones De Una Forma Pues Muy Fraudulenta En La Que Incluso Se Inventan Culpables Pues Ahí Habría Que Que Pues Contestarse Esa Pregunta Que Igual Es Con Respecto A Que El Gobierno No No Se Esmedeció En Poder Llevar A cabo Una Investigación Seria Y Establecer Una Verdad Verdadera No Obviamente Aquí Pues Más Allá De Todos Los Actos Pues Nos Podemos Dar Cuenta Incluso De Todos Los Intereses Que Pueden Estar De Por Medio No O sea Ya Sin Que Esto En realidad Padezca Repetitivo O sea Como Una Consigna Por Decir Cada Rato Lo De Los Intereses En realidad Pues Aquí Se Puede En Este Tipo De Actos Como Los Del Caso De Ayotzinapa Pues Se Puede Dar Cuenta Uno De La Colusión Que Puede Haber Entre Las Instituciones Del Estado Con Pues Otros Este Con Otros Mismos Mecanismos Otros Este Otros Personajes Organizaciones Por Las Cuales También Se Lleva A cabo Terror A la Sociedad ¿No? Por Ejemplo El Mismo Pues Por El Mismo Narcotráfico ¿No? Entonces Por Ejemplo Aquí También Quisiera Puntualizar Pues La Participación Del Mismo Gobierno ¿No? O sea Esto No Fue Tampoco Un Es Que Quién Sabe Qué Pasó Ahí Porque Incluso Pues No Se Puede Negar Que Altos Funcionarios Del Gobierno Pues Estaban Enterados En Lo Que Estaba Pasando Aquella Noche En Iguala ¿No? Algo Que Por Ejemplo Personajes Como Luis Enrique Miranda Nava El Cual Era Subsecretario De Gobierno De La Secretaría De Gobernación O Humberto Castillejos Que Era Titular De La Consejería Judídica De Presidencia O Incluso Tomás Sedón Que Pues Él Pues Ya Pues Un poquito Igual Más Importante Estuvo Encargado ¿No? De La Investigación Sobre La Desaparición De Los 43 Estudiantes Entonces A raíz De eso También Él Era Pues Era Ex Director De Una Ya Extinta Agencia De Investigación Criminal Y Por La Cual Por Medio De Estos Personajes Y De Esta Misma Institución Y Con Colaboración De Otras Partes Del Mismo Gobierno Pues Se Pudo Establecer Se Pudo Dar Cierto Cartetazo Al Asunto Del Caso De Ayotzinapa No Entonces En Esta Pues En Todo Este Juego Que Tienen Ahí Los Funcionarios En El Que Como Ya Digo Se Inventan Este Ahí Culpables Pues Se Puede Ver Como La Policía El Ejército El Gobierno Pueden Coordinarse Para Llevar A Cabo Acciones Como Estas No O sea Grupos Que Pues En Realidad El Mismo El Mismo Gobierno Pues Está Consciente De 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 Lo Que Bueno En Su Momento La Administración De Peña Nieto Pues Estaba Consciente De De Todo Lo Que De Todo Lo Que Podía Pasar ¿No? Entonces ¿A qué A qué Quiero Llegar La Responsabilidad Específica Que Tiene El Gobierno En Este En Este Caso ¿No? Porque Los Principales Protagonistas De Aquel Crimen Pues Fueron Altos Funcionarios Públicos Federales ¿No? Y Que En Colaboración Con El Mismo Ejército Con La Policía Federal Porque Incluso Este Tipo De Instituciones Pues No Son Pues No Son Solamente Uniformes Y Armas ¿No? O sea Son Personas Que Pues Tienen Intereses Al Igual Como Los Funcionarios Públicos De Pues Es De Aquella Clase Que Domina Que Somete A La Gran Mayoría Más Este Pues Menos Agüedecida Y Que Pues Pues A raíz De Eso Pues También Tiene Que Tiene Cierta Correspondencia Con Que Por El Estado Por Ya Así Casi Casi Como Ente Divino Sino La Misma Responsabilidad Concreta De Aquí En El Caso ¿No? De Ayotzinapa Que Tiene El Gobierno Pues De Dicho De Tal Crimen De Es La Humanidad ¿No? Entonces Este Es Lo Que Es Algo Que Yo Quisiera Quisiera Este Puntualizar Ahí ¿No? Sí Claro No Solamente Bueno Si Es Más bien Esa Responsabilidad Esas Responsabilidades Concretas De Las Que Sí Se Busca Este Se Busca Y Se Tiene Que Esclarecer Acerca De Lo Que Pasó Y Pues Sí Este Poder Dar Justicia A Este Caso En Ese Sentido De Lo Que Planteas Acerca De De Mantener Pues Sí Este Este Modo De Producción Capitalista De Seguir Este Preservando Los Derechos De Unos Cuantos Es Cuando Se Recurre A Pues Sí A Estas Instituciones Pero No Solamente Eso Sino Que También Está Otra Cuestión De En El Sentido De Utilizar La Fuerza Para Reprimir Y Es Este Cuando Las Personas Comienzan A Organizarse A Cuestionar La Forma En La Que Se Vive Preguntar Por Qué Tanta Injusticia Eso Los Lleva A Organizarse A Levantarse Y Atenta Contra El Orden Y Contra Los Intereses De Que De Quienes Necesitan Que Se Preserve Pues Justamente Pues Sus Beneficios Sus Privilegios Podemos Hablar De Que En Guerrero Es Un Estado Que Tiene Antecedentes De Organización Popular Y Armada Eso Se Remonta Desde Desde La Guerra Sucia En Los Años Setentas Emprendida Por Por El Gobierno De Echeverría Justamente Para Pues Para Terminar Contra La Para Terminar Con La Contra Insurgencia Y ¿Qué Es Lo Que Hace? Pues Utiliza Al Ejército Y A Otras Instituciones De Seguridad Para Que No Haya Rebelulares Y Estos Lo Que Hacían Era Pues Reprimir Torturar Desaparecer A Campesinos A Trabajadores Incluso A Niños Y Niñas Este Que Pues Los Encontraban Y Los Relacionaban Con La Guerrilla En Ese Entonces Encabezada Por Lucio Cabañas Y Este Genaro Vázquez Este Incluso Quienes No Estaban Directamente Vinculados Este Y Solo Sabían De Su Existencia De Estas Guerrillas Pues Este Recurrían A Reprimirlos Esta Etapa En Guerrero Es Muy Cruenta El El Mensaje Pues Es Pues Es Claro Utilizar Todo Lo Que Tienen A Su Disposición Para Evitar La Organización De Las Y Los Levantamientos Este Y Bueno También Este Yéndonos Un Poco A La Historia Si La Retomamos El Movimiento Del 2 De Octubre Del 68 Y Lo Ocurre En El 71 Este Pues Son Muestra Justamente De Que No Se Va A Permitir Que El Orden Impuesto Pues Se Destabilice Con La Organización Con Los Normalistas También Hay Un Antecedente De De Esa Organización De Estudiantes Y Detenciones Con El Gobierno Antes Del 2014 Pues Los Estudiantes Ya Habían Sido Reprimidos En 2007 Este Fue Uno De Los Primeros Que Los Desalojaron Porque Estaban Este Protestando Para Que Hubiera Más Recursos Dentro De Su Escuela Y Pues Lo Que Hicieron Fue Utilizar A La Policía Después Este El 12 De Diciembre Hubo Una Manifestación Más Más Grande Porque Ellos Exigían Justamente Que Se Mejorara El Presupuesto Para Las Instalaciones De Su Escuela Y No Solo Eso Sino Que No Se Impusiera Un Director Ese Ese Día Lo Que Hicieron Fue Utilizar Este Alrededor De 168 Elementos Entre Ellos La Policía Federal Estatal Y Ministerial Para Disparar Contra Los Estudiantes Los Estudiantes Que Fallecieron Ese Día Fueron Gabriela Echeverría Y Jorge Alexis Este Y No Obstante Eso Las Autoridades No Brindaron Ayuda A Las Personas Heridas Y Persiguieron A Los Estudiantes Que Se Fueron A Esconder Para Que Para Torturarlos E Incriminarlos A Ellos De Que De Esa Morte De Sus Compañeros Este Pues Eso Precisamente Es Ver Cómo Es Que Todas Estas Instituciones Este Pues Son Utilizadas Para Pues Para Violar Los Derechos De Derechos Humanos De Las Personas Este Y Y Y Y Bueno Cuando se Hace La La Transición De Felipe Calderón Con El Gobierno De Peñato Se Dice Que Se Les Dice A Esta Nueva Administración Los Estudiantes De Yotzinapa Son Un Asunto De Prioridad Para La Seguridad Nacional Esto Pues Por La Organización Que Ellos Tienen Y Más Bien Que Por Por Los Grupos Del Crimen Organizado Ni Siquiera Son Contemplados En Esa En Eso Que Dice La Administración De Calderón A La De Peña Nieto Porque Justamente Pues Estos Estos Segundo Grupo No Atenta Contra Los Intereses Este Pero Que Nos Podrías Decir Al Respecto Carlos De Lo Que Representa La Organización Para El Sistema Capitalista Y En Concreto Con La Organización De Los Estudiantes De Ayotzinapa Bueno Lo Lo Que Se Ha Planteado En Estos Momentos Respecto A La Cuestión De Los 43 Normalistas Es Muy Amplia Hay Muchas Cosas Que Valorar Muchas Cosas Que Tomar En Cuenta Y Más Allá De La Cuestión De Retomar La Relatoría Que Ya Se Ha Planteado Pienso Que Es Importante Poder Hacer El Análisis De Cómo Está La Situación En Torno A Lo Sucedido Con Los 43 Normalistas Mira Se Habla Precisamente Es Algo Que Ya Comentaron De Alguna Manera De Una Represión Hacia La Sociedad Yo Pienso Que Esa Represión Hacia La Sociedad Se Debe Si Al Planteamiento Que Tienen Los Gobiernos Priistas Los Gobiernos Panistas En La Historia Del País La Represión Se Ha Dado En Estos Se Se No Hay Que Olvidar Una Guerra Con El Narcotráfico Que En realidad Es Una Farsa Que Inician En Los Se Panistas La Represión Que Se Da En 1968 Se Continúa En 1971 Con Los Estudiantes Tlatelolco El Alconazo Que Son Sucesos Históricos Que No Se Pueden Olvidar De Algún Modo Si Por La Indignación Que Provocan A Los Mexicanos Precisamente Es Son Son Momentos O Son Hechos Históricos Pues Que Marcan La Historia Del País Muy Trágicos Pero Es Que Responden A La Manera En Que El País Está Llevando A Cabo Pues Una Cuestión Económica Desde Hace Ya Muchísimo Tiempo No Se Puedo Olvidar Que El País Se Rige Por El Modo De Producción Capitalista Y Es Precisamente El Estado Mismo El Que Genera El Que Respalda Que Siga Existiendo Un Grupo De Empresarios En La Cúpula Y El Estado Precisamente Va A Defender Los Intereses De Esa Cúpula En Estos Últimos Decenios Lo Hemos Podido Ver Más Claro Los Derechos Que Se Le Había Dado A La Sociedad A Los Trabajadores A Los Grupos Que Se Estaban Manifestando Se Fueron Eliminando Y Se Fueron Violando De Tal Manera Que Se Puede Llegar A Un Suceso Como El de 1968 Una represión Contra Un Grupo De Estudiantes Que Pareciera Una Pues Una Cuestión De Una Confrontación Como Lo Han Querido Poner Entre Estudiantes Y La Policía Y El Ejército Del País Pero Es Que No Se Puede Olvidar Que Las Denuncias Que Estaba Haciendo El Movimiento Estudiantil De 1968 Ya No Era Solo Una Cuestión De Estudiantes Era Una Cuestión Más Amplia Había Trabajadores Obreros Ferrocarrileros Había Personas Del Sector Salud Que Estaban Manifestándose Porque El Movimiento Estudiantil De 1968 Permite Precisamente Da cabida A que La Gente Comience A Manifestarse A que Se Comience A Ocupar El Derecho A Hablar A Decir Lo Que Uno Pues Ve Incorrecto De La Manera En Que Se Está Llevando El Gobierno De Su País Eso Da Apertura El Movimiento Estudiantil De 1968 Y Es Por Eso Que Existe Una Represión Contra Este Grupo Estudiantil Una Represión Violenta Un Aparato Del Estado Y Algo Que No Se Debe Olvidar Como Ya Lo Comentaban Los Compañeros Si Es El Ejército La Policía Municipal La Policía Federal Y Todos Los Órganos De Seguridad Que Se Han Creado Dentro del Mismo Porque Responden Precisamente A Defender Los Intereses De Esa Cúpula La Cúpula Ya He Mencionado A ello Se Debe Que El Ejército Pueda Estar Colaborando Con La Policía Federal Para Comenzar Una Lluvia De Balazos Contra Estudiantes En 1968 Y Vincularse En 1971 Que Lo Más Probable Es Que Desde 68 Con Grupos De Inteligencia De Estados Unidos Como La CIA Para Poder Articular Un Ataque Contra Los Mismos Estudiantes Ataque Contra Una Resurrección De Las Manifestaciones Estudiantiles En 1971 Un Nuevo Foco Rojo Una Nueva Amenaza Para Esos Intereses Porque Estaban Defendiendo Si La Autonomía Universitaria Pero Pidiendo La Libertad De Líderes Políticos Presos En Encarcelados En 1968 Y Desde Tiempo Atrás Precisamente Estaban Permitiendo Que Se Pudiera Cuestionar Aún Más Cómo Se Estaba Llevando El Gobierno Cómo Se Estaba Rigiendo El País En Esos Momentos Responsabilidad De Esos Gobiernos De Luis Echeverría De Díaz Ordaz Claro Que es Su Responsabilidad Y Claro Que Ellos Son Quienes Articulan Un Asesinato Como Como Que Pasó En Esos Años Pero Responden Y Eso Hay que Tenerlo Claro Responden Al Modo De Producción Capitalista En El Cual Actualmente Vivimos Porque En El País Esto Lo Dijo Porque Van A Defender Los Intereses De Esos Grupos De Esa Cúpula De Empresarios Que Tienen El Control Económico Del País Ellos Van A Defender Eso Por Eso No Convenía Que Los Obreros De Los Ferrocarriles En El 68 Se Comenzaran A Manifestar Porque Atentaba Contra Los Intereses De Quienes Tenían Su Inversión En Los Ferrocarriles De Esos Grandes Empresarios En El Sector Salud Pasaba Algo Similar A Pesar De Que Era Una De Que Es Una Cuestión Pública El Que Ellos Se Manifestara No Permitía Que Más Adelante Se Pudiera Dar Todo Un Contexto De Desmantelamiento De Este Sector Y Deprivar A La Población De Un Derecho Tan Importante Como Lo Es El Sector Salud Entonces Había Que Reprimir Porque Estaba Tentando Contra Intereses De Esa Cúpula Nuevamente Y Va Otra Vez La Represión Y Nuevamente La Fuerza Del De Todo Un Descontento Social De Todo Un Descontento De Desigualdad En El País Ahora ¿Por qué Tengo Que Retomar Todo Esto? Por Esto Digo Que Era Muy Amplio Y Había Que Amarrar Precisamente Todo Eso Que Estamos Comentando Porque Lo Que Sucedió En El 2014 Con Los Estudiantes De Ayotzinapa No Es Ya Lo Decía Nati Un Hecho Aislado No Es Algo Que Esté Desarticulado O Desvinculado Con Lo Que Sucedió En Los Años Que Ya Comento Simplemente Como Ejemplo En La Historia Del País Han Sucedido Muchos Otros Acontecimientos Y Crímenes De Esa Índole Pero En Ayotzinapa Hay Toda Una Articulación Ya Del Gobierno Federal Con Los Órganos De Seguridad Que Si bien Si es El Gobierno Federal Quien Da Órdenes Y Comienza A crear Planes De Seguridad Tienen Ese Tienen Esa Labor Ellos Articulan Un Plan Para Poder Reprimir A Grupos Que Buscaban O Que Buscan Hasta El Momento Manifestarse El Planteamiento Ha Cambiado Es Un Hecho Pero En el 2014 Con Los Normalistas Estaba Un Priista Como Enrique Peña Nieto En la Presidencia Y lo Que Representaba Precisamente Era La Misma Represión La Misma Violencia Los Mismos Ideales Conservadores Fascistas Yo Diría De Similares Iguales A Los Que Tenía Díaz Ordaz Y A Los Que Tenía Luis Echeverría Eso No Cambia Hay Que Reprimir A Los Grupos Que Se Organizan Y Yo Pongo En La Mesa Para Que Se Pueda Discutir Una Idea Que Retoma Un Estudiante De La Normal De Ayotzinapa Entrevistado Él Dice A Los Grupos Actuales Perdón A La Escuela La Normal De Ayotzinapa Ya Se Le Tiene Ya Se Le Tiene Investigada Desde Años Atrás No Desde 2014 En Adelante Desde Años Atrás Porque De Esta Escuela Dice Refiriéndose A La Normal Salen Estudiantes Y Salen Personas Formadas Con Una Conciencia De Clase Como Lucio Cabañas Como Genaro Vázquez Que En La Historia Del País Pues Han Sido Personajes Históricos Claramente Que Han Denunciado Y Que Han Peleado Por Los Derechos De Un Grupo De Una Clase Social Los Obreros Los Trabajadores Quienes Han Estado Susumidos Por El Yugo De Los Grandes Empresarios De La Gente Que Explota Precisamente A Los Trabajadores Entonces No Había Que Permitir Que Siguiera La Normal Siendo Semillero De Gente Con Una Conciencia Como La De Genaro Vázquez Y Como La De Lucio Cabañas El El Compañero De La Normal Omar Se Llama Que Es Dirigente Precisamente De Un Este Es Dirigente De El Órgano De Formación Y El Órgano De Formación Política Dentro De La Normal Menciona Entonces A eso Se Debe A Él Perdón Él A eso Adjudica La Represión Que Se De En 2014 A Que La Normal Estaba Creando Estaba Haciendo Semillero De Personas Conscientes Que Podían Cuestionar Y Que Estaban Cuestionando La Manera En Que Se Llevaba La Economía Y La Política Dentro Del País Eso Es Algo Que Dice Omar Y Yo Pienso Que Es Algo Que Que Podemos Continuar Discutiendo Es Mi Participación Compañeros Ciudadanas Y Ciudadanos Diputadas Pueblo De México Comparezco Con Dignidad Ante Este Tribunal Por El Juicio De Desafuero En Mi Contra Muy Poco Voy A Argumentar En Términos Jurídicos Sobre La Falsedad De Este Juicio Tengo La Certeza Absoluta De 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 Que Se Me Juzga Por Violar La Ley Sino Por Mi Manera De Pensar Y Actuar Y Por Lo Que Pueda Representar Junto Con Otros Mexicanos Para El Futuro De Nuestra Patria Menos El Interés Del Pueblo Pero No Hay mal Que Por Bien No Vengan Hacía Falta Conocer A Fondo A Los Santurrones A Los Intolerantes A Los Que Hipócritamente Hablaban De Buenas Conciencias Y Del Bien Común Hacía Falta Que Esas Personas Se Exhibieran Sin Tapujos Con Toda Su Torpeza Frivolidad Desparpajo Codicia Y Mala Fe Para Saber Con Claridad A Que Atenernos Me Van A Juzgar Pero No Olviden Que Todavía Falta Que A Ustedes Y A Mí Nos Juzgue La Historia Viva La Dignidad Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Viva Bueno esto que menciona el compañero Carlos es muy importante hablarlo en el sentido de que la educación que reciben los estudiantes normalistas, específicamente los de esta escuela normal rural, Isidro Burgos, no es una formación como la que nosotros como estudiantes recibimos, en tanto a que solo es académica, sino que lo que ellos aprenden les permite justamente pensar en lo que hay alrededor del entorno en el que ellos viven y principalmente, como es una formación política, pues sí, cuestionar lo que pasa y no solo eso, sino que eso los lleva a organizarse, ven la necesidad de que todo lo que hacen tiene que llevar una organización y lo que hacen también va en el sentido de pensar en, pues sí, en su comunidad, pero pues esa misma organización justamente lleva a que el gobierno, el gobierno piensa en los estudiantes como, pues sí, como un problema que tienen que, pues sí, que tienen que resolver y por eso es que se puede llevar a esa represión. de esta normal rural, surgieron justamente, pues los guerrilleros, por eso es que, pues sí, como ya lo mencionaba Carlos, potencialmente una cuna de guerrilleros. Estos mismos guerrilleros fueron los que en sus comunidades, este, organizaron a las personas y sí había un levantamiento, y la gente sí se estaba dando cuenta, este, por eso lo que mencionaba con respecto a la represión que hubo en los años 70, con la, pues sí, con la, con la guerra sucia, este, pues, retomando esa, este, sí, retomando eso que menciona Carlos acerca de que el estudiante que piensa que por eso, este, se le, se le, se recurre a reprimirlos, este, hay otra, hay otra cuestión en el sentido de que hay otra que se habla de que los estudiantes, pues, este, en uno de los camiones que, en los que iban había, este, había drogas, por lo tanto, pues, este, también, este, puede ser que los hayan reprimido, pero, bueno, en ese sentido, cualquiera de estas dos, pues, sí, teorías, ambas implican que aún así hay un, pues, sí, hay un, pues, sí, una, un uso de la fuerza de las, por parte de las instituciones, este, y, bueno, es importante señalar que estas, estas instituciones, pues, sí, crean, este, mecanismos, mecanismos para reprimir, Carlos mencionaba algo importante en el sentido de que lo que pasó esa noche, este, pues, ya se tenía planeado, esa noche, este, sí se supo lo que sabía, lo que estaba pasando, perdón, este, porque, pues, hay un centro de control, comando de comunicaciones y de cómputo, así, así se llama, y este organismo fue creado para, para que las diferentes policías, la policía federal, la, la estatal, la ministerial, este, trabajaran en coordinación y recibieran información en tiempo real de lo que estaba pasando, este, por lo tanto, sí, ellos sabían precisamente lo que estaba pasando y no recurrieron a auxiliar a los estudiantes como precisamente se supone que estas instituciones sirven. Este, hay una, justamente, la periodista de la que ya nos habla, Carlos, menciona de cómo es que hay una estrategia, de cómo es que ya se sabía desde antes todos los movimientos de los estudiantes, eh, y que fueron vigilados, este, precisamente para, pues, sí, para poder deprimirlos. Este, los estudiantes desde antes ya tenían, eh, ya se habían enfrentado con, con la policía tres días antes, el 23 de septiembre, este, porque necesitaban, eh, juntar camiones para ir a un, a la marcha del 2 de octubre que se aproximaba. Ellos iban a, eran los anfitriones y ellos tenían que juntar 20 camiones. Este, como ya tienen experiencia en esto y hay una organización, ya saben cuántos estudiantes tienen que ir y cómo hacerle. Este, pero bueno, se les complicó porque, pues, la policía, la policía intervino en ese momento, los atacó ese día, el 23 de septiembre. Este, pero, pues, ellos pudieron salir de eso. Y a raíz de esto es que se intensifica ese ataque y el 26 de septiembre ya hay toda una organización donde justamente están involucrados todos, este, pues, todas estas instituciones, porque no nada más, este, pues, fueron los policías municipales, sino que también el ejército, este, los policías federales y, este, y bueno, con respecto a eso, es importante mencionar que estos, estas instituciones se supone que trabajan, este, autónoma, autónomamente, pero como se ha visto en la historia, regularmente o más bien trabajan en conjunto para reprimir, se coordinan para, este, para violentar, justamente porque por esos, este, mecanismos que ellos han creado. Este, ¿qué podrías decirnos acerca, Araiko? Sí, perdón. Bueno, yo pienso ahí que, bueno, para un poquito retomar lo que estabas comentando, esa es la misma razón por la que, como la que ya comentaban ustedes, por la cual, pues, la misma educación, pues, se puede tecnificar, ¿no? Y por eso, este, se busca que los estudiantes, pues, luego no hagan ciencia o no se cuestionen la realidad de lo que está pasando en su entorno, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Carlos, como la economía o la política de cómo el gobierno maneja las decisiones que toma, pues, internamente en la nación. Y, pues, precisamente un ejemplo de lo que hacen ahí, de lo que hicieron, este, y de lo que se busca seguir haciendo ahí, por ejemplo, en la normal de Ayotzinapa, pues, es precisamente pensar en un interés común, ¿no? O un interés, este, nacional, que en realidad, pues, se trascienda más allá de algo individual, ¿no? Algo más allá, pues, de lo que uno, pues, busca y en realidad, pues, querer tener una actitud frente a un rol que se quiera tener frente a la sociedad, ¿no? Este, y ya, pues, ya tú lo comentabas, ¿no? Una, este, unos hechos, unos datos, unos datos de cómo es que, pues, yo ahí retomaría, pues, se pueden inventar mil, este, mil, mil, este, pues, mil razones por las cuales puede funcionar o puede existir alguna organización o alguna institución, pero así como sabemos que el ejército solamente sirve para, pues, reprimir o para ejercer control sobre la sociedad y que no, y que esta misma, pues, no se organice, pues, o no se arme en conjunto para poder defender o para poder pensar en ese bien común por la misma subordinación o por las mismas relaciones de subordinación que tienen a las que son impuestos, este, pues, por la misma lógica con la que se maneja el modo de producción, pues, ahí está precisamente, por ejemplo, ese espionaje, ¿no? A través de, por ejemplo, todas las oficinas que existían ahí, este, ahí en las zonas, este, cercanas a la normal, de cómo es que, por ejemplo, del C4 o incluso del, bueno, del extinto CISEN, de cómo es que en realidad se puede mantener vigilados a los estudiantes, ¿no? Nosotros mismos hemos tenido esas luchas en nuestra propia universidad por medio de las mismas cámaras que, pues, que ponen, ¿no?, arbitrariamente, pues, justificando alguna supuesta seguridad, ¿no? Pero en realidad eso solamente es para, pues, mantener vigilados, bien checados a los estudiantes y saber qué es lo que en realidad están haciendo, ¿no? Por eso es que se pueden mantener muy al tanto y poder estar, pues, ya adelantados frente a cualquier movimiento, frente a cualquier acción que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que, por ejemplo, lo que decías, ¿no?, de los camiones que llevaban droga, ¿no?, eso más allá de que se pueda prestar a lo que también dicen algunos medios, ¿no?, no se puede caer en que, pues, en esas análisis falsos y muy superficiales de que, pues, por eso en algo andaban, ¿no? En eso no podemos, a eso no podemos reducir las cosas y que, bueno, pues, sí, posiblemente alguno de los camiones podría transportar algunas sustancias ilícitas, algunas drogas por las mismas rutas comerciales del narcotráfico que el narcotráfico tiene, ¿no? O sea, pues, bien sabemos que México es una ruta muy importante por el cual pasan muchas drogas y pueden llegar hasta los Estados Unidos y, pues, esto puede ser algo por lo cual, este, ahí se dio en el carpetazo, ¿no?, que llevó a cabo toda esa, que se dio en toda esa investigación, pero, pues, en realidad, ahí a lo que querría retomar, pues, es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo se lleva a cabo las labores de la misma vigilancia, ¿no?, del mismo espionaje que llevan a cabo, pues, muchísimas organizaciones, que llevaban a cabo muchísimas organizaciones que existían durante la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y, pues, por la misma Policía Federal, incluso el mismo Ejército y la Marina, que, pues, como ya lo decías bien tú, ¿no?, o sea, se coordinan muy bien para poder actuar frente a cualquier, este, organización que, pues, busque algo mucho más allá de, incluso algo en su propia comunidad, ¿no?, algo que, pues, sí, trascienda todo, pues, todo el manejo, toda la lógica del mismo modo de producción, ¿no? Sí, así es, digo, eso nos llevaría a comentar y a poder, este, pues, sí entender que la Policía, el Ejército, en el país, en México, como un país capitalista, no responde al cuidado de la población, no responde al cuidado de, de la gente, de la sociedad en general, responde precisamente al cuidado de los intereses de una, de una cúpula, ¿no? Los policías van a estar ahí cuando exista un robo hacia una, este, una tienda departamental, la policía, el federal, el Ejército van a estar ahí cuando exista un ataque hacia empresas o hacia, este, centros donde personas de gran poder económico con un fuerte capital se vean atacadas precisamente. En ese momento, el Ejército y la Policía, claro que van a jugar un papel importante. Pero, esto que digo, pues, queda claro con las declaraciones de algunos estudiantes. Ellos dicen, cuando los camiones son acorralados por la Policía Municipal y la Policía Federal, comienzan una balacera contra ellos, los estudiantes no sabían por qué. Hay, había ya confrontaciones con los policías y los estudiantes, pero, al menos en este caso, no había llegado a una balacera como la que sucedió, este, en el incidente, no, no incidente, en el delito, el asesinato y la desaparición de los 43 normalistas. Ellos dicen que buscaban precisamente ayuda de oficiales para que pudieran apoyar al ataque que se les estaba, pues, que estaba contra ellos. ¿Cuál es la sorpresa que al ver las camionetas que estaban atacando, precisamente, respondían a camionetas con el logo de policías municipales y policías federales? Entonces, ahí podemos concluir para qué sirve órganos como la policía municipal, federal y el ejército mismo dentro del territorio nacional. Ellos van a responder a esos intereses, van a responder a órdenes de los poderes económicos que existan en el país. Eso es un hecho. Por otro lado, comentar que esa idea que decía la compañera Natalia, si bien la escuela de la normal de Ayotzinapa, no se volvió como tal una cuna o un semillero de guerrilleros, sí podemos decir que había estudiantes cuestionando lo que estaba pasando en el gobierno del 2014, de Enrique Peña Nieto. Había estudiantes cuestionando y movilizándose en marchas, en distintas actividades políticas para poder denunciar lo que se estaba suscitando en ese gobierno. Después de la matanza de los estudiantes y de la desaparición de los mismos, otro grupo de normalistas que recurren a ayudar a los estudiantes amasacrados, habían sido avisados y ellos habían ido para poder apoyar, cuando llegaron ya no había rastros de sus compañeros, pero sí hacen una mesa de prensa improvisada con algunos periodistas que estaban refugiados después de la balacera para poder denunciar lo que había pasado con sus compañeros estudiantes. Minutos después, camionetas de la Policía Federal llegan a balacear nuevamente a ese grupo de estudiantes. Ya no estaban con los compañeros que habían ido a secuestrar camiones para llegar a una manifestación el 2 de octubre. Ya no estaban en eso. Ellos no estaban en esa actividad y la Policía Federal ya no puede ni el Ejército mismo ya no puede tomar como excusa el que estaban usurpando camiones que no eran para una actividad como la que quieren asociar, sino más bien para llegar a una manifestación para volver a reivindicar la lucha de los compañeros del 2 de octubre a los compañeros asesinados del 2 de octubre y denunciar la matanza de aquellos años. Para eso buscaban los camiones. Pero bueno, el Ejército ya no podía justificarse con eso porque ese grupo de estudiantes a los cuales atacaron ya después de la desaparición de los 43 normalistas no habían estado involucrados en esa actividad pero aún así son atacados violentamente. Entonces, ¿qué se buscaba? La matanza hacia los estudiantes que no quedara ninguna prueba de que la Policía Federal y la Policía Municipal en conjunto con el Ejército habían estado involucrados en aquel asesinato. Eso es lo que querían evitar y es precisamente para lo que funcionan esos grupos que forman parte del Estado para defender intereses y lo que interesaba en ese momento es que los militares y los policías federales y municipales involucrados en el atentado no se vieran afectados por aquel crimen que ocasionaron y la culpa se la pueden echar a quien sea pero la verdad y la investigación que sostiene una periodista seria como Anabel Hernández está y es clara es contundente y es objetivo y eso no cambia entonces lo que pasa con el Mochomo por ejemplo que ya lo habíamos comentado al inicio de esta cápsula pues sí sí precisamente se le puede adjudicar como en el 2015 2016 años posteriores a la matanza se le adjudicaron este crimen a guerra al grupo delictivo de guerreros unidos puede que haya jugado un papel no se niega pero quien estaba articulando era el ejército federal la policía del ejército la policía federal la policía municipal ellos articulaban y más adelante cuando se dan las declaraciones respecto a lo sucedido con los 43 normalistas se ve todo el vínculo todo el vínculo que sí puede ser de corrupción pero en últimas el vínculo que tenían de complicidad desde el gobierno federal Enrique Peña Nieto con el secretario Osorio Chong y los grupos militares los líderes del batallón del 27 batallón de infantería encubren y hacen toda una historia que hacen pasar como verdad hacia los mexicanos ese es el complot de esa manera se defienden y de esa manera ocupan los aparatos del Estado para nuevamente pasar sin ninguna sin ninguna afectación sin ningún castigo hacia el delito que habían cometido nuevamente se encubren tras la legalidad la cual ellos decían defender esa precisamente es la derecha del país una derecha que articuló matanzas como la del 68 como la del 71 y personas que siguen defendiéndose para no ser juzgados y llevados a la ley esa es la derecha se siguen defendiendo esa es la derecha del país y en última respondiendo al modo de producción capitalista porque están defendiendo los intereses de esos políticos y de esos grandes empresarios eso es lo que están haciendo bueno yo lo que pienso para ya ir concluyendo compañeros es que actualmente el gobierno de Andrés Manuel pues ha planteado justamente que se va a a investigar todo pues sí toda esta línea toda esta esta red de complot que hubo en el sexenio pasado todo lo que pues lo que hay detrás de esa verdad que quisieron ocultar para no ser este sancionados para que no quedara pues sí que no hubiera justicia este y bueno como ya lo hemos mencionado este otras ocasiones el planteamiento de Andrés Manuel no es cambiar el modo de producción capitalista en México él va a seguir trabajando como ya lo he dicho lo ha dicho para todos tanto para empresarios para capitalistas para para eso sí que los pobres sean los primeros este pero dentro de esto dentro de que todavía hay este pues intereses de muchas este de muchos empresarios y de capitalistas no se va a recurrir a la violencia justamente ni a la represión para seguir para seguir para seguir para seguir manteniendo estos privilegios perdón de pues sí de las personas este a pesar de que constantemente haya un golpeteo mediático que el ataque sea más este frontal él no se ha planteado y no y lo ha dicho claramente no va a reprimir a nadie este en ese sentido se puede ver que no sólo se favorece a una clase y que no se va a hacer lo posible para preservar sus privilegios como antes y que no se van a ocupar a todas estas instituciones de seguridad que que tienen que pues sí justamente preservar pues la seguridad de las personas y no hacer todo lo contrario que se hacía en sexenios anteriores de reprimir este hay otra cuestión y es importante remarcarla que no porque tengamos a Andrés Manuel como presidente que estemos en la cuarta transformación implica que no haya violencia o por ejemplo que no existan estos grupos de crimen organizado claro que los hay porque eso no se ha erradicado porque hay todo un antecedente de sexenios pasados que permitieron que estos grupos pues crecieran este esto es porque pues él no puede estar en todo él no puede controlar en todo y justamente porque la derecha sigue constantemente golpeteando constantemente aquí que sigue este pues por eso es que se puede dar casos como lo que mencionaba nuestro compañero Araico de la violencia todavía hacia un periodista que se está expresando y lo que pacientemente en el estado de Jalisco con la represión hacia las personas que estaban este exigiendo eso ya lo habíamos comentado pero es importante remarcarlo es importante pensar en esto porque dentro de este modo de producción capitalista eso va a seguir pasando ese preservar de los intereses y ese mantener el orden va a seguir pasando y esto es porque pues las personas en realidad no importamos para la derecha la gente no importa por eso es que pueden utilizar la represión por eso es que pueden violar los derechos humanos por eso es que pueden pasar a traer a quien sea para seguir manteniendo el control y es importante pensar en esto y es importante pensar en la organización que tenemos que tener este porque en cualquier momento pues esta derecha fascista va a puede retornar al gobierno y pues va a seguir siendo lo mismo no sé si tengan algo que agregar sí bueno es lo que comenta Nati es importante no podemos olvidar que en este sexenio hay un cambio en la manera en que se están llevando a cabo las cuestiones políticas del país si hay un cambio importante se está tomando en cuenta sin dejar de tomar de tener presente a un sector como los grandes empresarios que han sido favorecidos desde ya muchísimos sexenios atrás pero ahorita en estos momentos se está tomando en cuenta al sector de los a la clase social de los trabajadores quienes habían sido marginados ya desde sexenios anteriores y habían sido pisoteados sus derechos los transformaron en mercancías para vendérselas a los mismos trabajadores es algo que en el sexenio de López Obrador se ha buscado frenar hay un lastre ya lo hemos comentado muchas veces si es cierto existe ese lastre es verdadero y actualmente se tiene que buscar cambiar al país con lo que se tiene es lo que ha pues lo que ha buscado hacer López Obrador esto no quiere decir que el modo de producción que tenga México haya cambiado esa idea absurda con la que cataloga la derecha del cambio de modo de producción en el país son pues vulgaridades hacia la hacia la misma crítica que se le hace al gobierno seguimos en un modo de producción capitalista eso no ha cambiado no ha cambiado hoy el gobierno federal es un gobierno democrático y eso precisamente favorece en alguna medida a la clase social de los trabajadores que ha sido la más marginal pero la represión y la violencia la cual es una de las características del capitalismo va a seguir existiendo no desde las órdenes del gobierno federal pero no podemos olvidar que en México existen grupos paramilitares como los halcones que reprimieron en 1971 en ese momento si articulados con el gobierno federal en estos momentos ya no pero siguen aquí y pueden estar en función eso es un hecho la represión en Jalisco es un hecho evidente no lo manda el gobierno federal a pesar de las declaraciones es golpistas de de Alfaro pero no pudo comprobar nada desde el gobierno federal no se manda la orden de reprimir no se manda esa orden eso ha cambiado pero sigue existiendo la represión eso hay que tenerlo claro porque seguimos en un en un modo de producción capitalista entonces eso hay que tenerlo claro y no quiere decir yo recalco eso porque la derecha está este muy prendida con eso no no quiere decir que López Obrador no haya significado un cambio es lo más avanzado que hay para México porque ha frenado de alguna manera toda esa de todo ese desmantelamiento en el país ha frenado la violencia y la represión desde el gobierno federal el gobierno federal ya no manda reprimir eso es importante hay un respaldo para la gente que se está manifestando porque tenemos esa seguridad entonces lo que queda es precisamente seguir organizándonos seguir concientizando la importancia que tiene la cuarta transformación y que abre las puertas a que este proceso pueda ser más profundo aún en una transformación social que se dirija completamente hacia la clase trabajadora bueno pues esto sería lo que concierne a nuestra cápsula los invitamos a escucharnos en este programa de radio que va a pasar el sábado les recordamos que constantemente estamos subiendo cápsulas las vamos a subir ahora si tenemos un horario fijo los miércoles en la tarde van a estar nuestras cápsulas y pues sigan escuchándonos mi nombre es Natalia yo soy Carlos Araico saludos compañeros yo soy Carlos Aucedo saludos hasta luego hasta luego cuídense esto fue la iguana en su piedra programa producido por los militantes del movimiento estudiantil espartaco los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en facebook como la iguana en su piedra y espartaco movimiento estudiantil y en youtube como la iguana en su piedra nos escuchamos la próxima semana gracias gracias Rosario se hermos Diaries abuelo que en su pleno говорю ¡Gracias!